propicien en sus propias regiones estos espacios de concertación, porque es ahí donde se fija cuál es el modelo de desarrollo que se quiere en la región. También se discuten los presupuestos participativos y también se proponen proyectos. Entonces es una manera muy importante, es una herramienta importante que da la ley del artesano para el desarrollo, para que los propios artesanos lideren su desarrollo. Quería mostrarles que nosotros tenemos el programa de desarrollo de oferta artesanal, que está dividido en cinco subprogramas y que en el año 2011 ha trabajado casi con 6.000 beneficiarios. Este es el programa de rescate y fortalecimiento de la identidad de la artesanía tradicional, uno de los valores importantes de la diferenciación del producto artesanal. También está el proyecto de fortalecimiento de capacidades de joyería artesanal en el marco de la responsabilidad social, ese nuevo concepto que el mercado nos pide. La articulación turismo y artesanía, y aquí quiero anunciar que ya finalmente vamos a empezar a trabajar la siguiente ruta turística que es Río Amazonas, una de las rutas turísticas más importantes donde queremos integrar de manera competitiva a los artesanos de la zona. Los programas de desarrollo de oferta, que son acciones conjuntas que se realizan con los gobiernos regionales o los gobiernos locales o el apoyo de la empresa privada. Y el último programa que es Conectar. Y es, señores artesanos, el camino de la comercialización directa es la internet. Y en eso estamos trabajando muy fuertemente para que se capaciten en el uso de la computadora, de la computadora, en el uso de las herramientas. Y vamos a ir, estamos yendo hasta el e-commerce, e-marketing, la formación de planes de negocios y las plataformas de comercialización que deben estar a cargo de ustedes mismos porque nosotros en el Estado no podemos hacer eso. La siguiente, por favor, la siguiente. Perdón, en la anterior quería mostrarles que en las plataformas se han iniciado las conversaciones con Comex y con Cotear. Comex es el que tiene la licencia de Alibaba, que es la forma en la que puedan realmente conectarse y buscar una forma de pago. Las herramientas de comercialización están dadas, está el exporta fácil, la exportación de Ortudor. Hay muchas formas, en realidad, y mientras más lo usemos, más competitivos vamos a hacer. Las acciones en curso, entonces, es la formación de esquemas asociativos, la generación de una cultura emprendedora y la facilitación del comercio y del turismo por el sector público. Pero por el sector privado también quedan acciones puntuales que se deben realizar, que es interiorizar los procesos de calidad, ¿no es cierto?, y de calidad en la producción, mejorar la competitividad en términos de precios y calidad, y la formalización. No tengo aquí el dato, pero estamos claros que la formalización mejora la competitividad. Y entonces, en ese punto, no es una acción del Estado, es una acción del sector privado que decide con quién se junta para hacer buenos negocios. Y los esquemas asociativos están dados y las facilitaciones también están dadas. Yo quiero, de alguna manera, pararme en los tres proyectos que el Ministerio está… vamos con una más… que está promocionando, que es una forma de paliar la crisis, generar desarrollo local, ¿no es cierto?, y enfrentarnos a… y aprovechar el crecimiento económico del país en beneficio de los… de los pueblos menos conectados, digamos. Es exportando hacia adentro, que es el Programa Nacional de Integración de Turismo Sostenible, lo que la viceministra ya nos dijo, que es el programa de Mi Tierra, Un Pueblo, Un Producto, o BOP, que es un modelo muy interesante de desarrollo, que busca integrar y generar orgullo de la población con respecto a un solo… a un producto, en este caso puede ser artesanal, agroindustrial, turístico, y la idea es integrar las acciones de los dos viceministerios hacia ese punto. Y la siguiente es… una más, por favor… las sinergias entre comercio exterior y turismo, que generan cuatro rutas, cuatro rutas nuevas para el turista. Bueno, yo solamente quería decir que preservar la artesanía con identidad y calidad, una ventaja competitiva absoluta, que soporte el desarrollo del Perú, determinará el futuro de muchos los niños que están en esa foto. Y quiero agradecer nuevamente este espacio para decirles a todos que trabajar en el sector de artesanía, a la cooperación y a los artesanos, trabajar en el sector de artesanía y seguir insistiendo por un producto con calidad y identidad, es un camino seguro para el desarrollo económico. Muchas gracias. Gracias también a la señora Madeline Burns. Siguiente tema, innovación tecnológica en turismo y artesanía, operatividad y reto de las CITES, está acá a cargo del señor Víctor Cateriano Porto Carrero, director de las CITES del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente quiero agradecer la invitación y la buena iniciativa que tuvo la congresista Leila Chiván en el marco del Día Mundial del Turismo, hacer este foro importante tanto para nosotros como para el público aquí presente. Sé que hay muchos artesanos, muchos empresarios artesanos, asociaciones, entidades vinculadas al turismo y a la artesanía. El tema que me toca desarrollar como director de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo del Mincetur es un poco la experiencia y el trabajo que venimos haciendo nosotros en el Perú desde hace 8 o 9 años atrás. Hay muchos que ya los conocen, artesanos sobre todo que están presentes, asociaciones y a los que no quisiera empezar contándoles de qué se trata un centro de innovación tecnológica en artesanía y turismo. Los CITES son entidades públicas o privadas cuya finalidad primordial es mejorar la competitividad en la actividad artesanal y el servicio turístico. La primera parte de la exposición la vamos a hacer, como dice, qué es un CITE y cómo viene trabajando el CITE. Hablar de CITES, de artesanía y turismo, no solamente es hablar de mecanismos de lucha contra la pobreza. Ese tema ya nosotros lo venimos, como lo iba haciendo, y tratándose del Fórum Este sobre el reto de la inclusión social, también lo venimos desarrollando desde la creación de los CITES, ya que nosotros trabajamos con ese sector de la población pobre y de extrema pobreza. trabajamos con pobladores artesanos de 4.000 metros, 3.000 metros de altura, trabajamos con comunidades nativas que hay que navegar 6 horas en lanchas, y como le digo, es un sector realmente muy, quizá por algún tiempo olvidado, pero ya está actualmente a través de la artesanía retomando su identidad. Como les decía, nosotros tenemos una normativa, la ley de CITES, creada en el 2002. Siguiente, por favor. El término, hablar del concepto de CITES realmente, como les decía, somos entidades públicas y privadas, cuyo objetivo es la competitividad en la actividad artesanal. ¿Para qué? Para lograr articular mejor la comercialización, tanto en el mercado externo, el mercado turístico y el mercado interno. Y lo hacemos a través de los artesanos, lo hacemos con las asociaciones de artesanos y también empresas. Y esto cómo se logra, el objetivo que nosotros logramos es a través de la innovación y la transferencia tecnológica. De esa manera, mejoramos la generación de sus ingresos, generamos capacidad integral, ampliamos su diversidad en la oferta exportable, y sobre todo, posibilitamos un mejor nivel de bienestar a los artesanos en base a su trabajo y no solamente al asistencialismo, que es lo que muchos confunden, de que los CITES, sobre todo los CITES privados que reciben subvención del Estado, están siendo asistidos económicamente. Entonces, como les decía, la definición que engloba el CITES es incremento de la competitividad a través de la innovación tecnológica, la capacitación, la ampliación y diversidad de la oferta exportable. Somos articuladores de la oferta y demanda, y con esto elevamos, como les decía, el nivel y bienestar de los artesanos. En el Ministerio tenemos ubicado el potencial artesanal que existe en el Perú. Como ustedes verán en el mapa, hay artesanía, hay actividad artesanal en todos los departamentos, todas las regiones, desde Tumbes hasta Tacna, en la selva, en la sierra, en la costa. Anteriormente mencionaba la directora que tenemos 17 líneas artesanales más significativas, de las cuales la textil es la más importante, la otra es cerámica, trabajos en madera, joyería, orfebrería, y otras que tienen igual de importancia de acuerdo a la localidad y al grupo de artesanos que están ubicados. Para contarles el trabajo, como les decía, que desde el año 2002 el Ministerio de Tur viene desarrollando a través de la Dirección Nacional de Artesanía los CITES, que actualmente tenemos nueve CITES en funcionamiento. Hay siete CITES privados y dos CITES públicos. Están ubicados más o menos de acuerdo a la antigüedad con la que fueron creados el CITES textil Camélidos Huancabelica, Cerámicas Chulucanas en Piura, Camélidos Sudamericanos en Puno, Joyería Catacados en Piura, Peletería, Sicuani en el Cusco, Joyería Coriguasi en Cajamarca, y el último CITES creado hace dos años, Uctubamba, Amazonas en Chachapoyas. Esos son los CITES privados y los públicos. El CITES CIPAN, un CITES artesanal y turístico, situado en Lambayeque, y el CITES Ucayali en Ucalpa. A la vez también tenemos seis CITES, seis proyectos de CITES en implementación en regiones y localidades que tienen artesanía muy característica, como es Pucará, la cerámica de Pucará en Puno, que ya es un proyecto bastante avanzado, está en ejecución. Esperamos que en julio de 2012 estaremos inaugurando. Existe acá en Lima un proyecto de CITES diseño Perú, que es un CITES que va a tener que ver con todas las líneas artesanales que tenemos en el país. Este CITES diseño está acá en el Perú y su actividad principal va a ser justamente asistir a los demás CITES que están en las regiones a través del diseño, porque ese es un punto importante en la innovación. La innovación no solamente se trata de implementar maquinarias y equipos nuevos, lo que se trata en la innovación también es crear nuevos productos a través de nuevos diseños, a través de las tendencias que actualmente se viene dando a nivel mundial. Tenemos fuertes competidores en artesanía a nivel mundial, como es la China, México, Centroamérica. Entonces, lo que necesitamos es mejorar nuestros diseños. Y en esto es una función, una preocupación principal de los CITES es dar esta asistencia a los artesanos para que ellos puedan mejorar su diseño. Tenemos también otro CITES en Ayacucho, un CITES textil en el centro del país, en la región Junín, un CITES UALUAS, que va a ser también un CITES de certificación. UALUAS considerado por la capital artesanal del centro del país. Con mucho orgullo, los huancainos reconocen esta denominación. Ya está el CITES en ejecución. Estamos también esperando que en julio de 2012 sea inaugurado y creado y entre en funcionamiento. Otro CITES que está también ya en ejecución es el CITES de Quínoa Ayacucho. Quínoa, como ustedes saben, es una localidad que es también ejemplar y una localidad que tiene una artesanía, una cerámica muy característica y reconocida, así como las chulucanas de Piura.